¡Eso! Aún no ha muerto, aún no ha muerto. ¡No te confíes, esponja demonios! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad, continuamos la historia de esta batalla por tratar de salvar fondo de bikini. Y es que nos movimos, ya abandonamos esa zona en la que estábamos, muchachos. Porque ya pasamos todos los niveles y nos metimos nada más para avanzar tantito. Dijimos, vamos a dar un paso más a esto. Y de repente que nos ponen contra un patricio mecánico que no sé cómo golpear. Seguramente tengo que golpearlo en la espalda cuando se canse. ¡Ay, hijo de tu madre! Ya se cansó, ya se cansó, ya se cansó. ¡Venga, venga, venga! ¡Si se puede, si se puede! ¡Opa! Está perfectamente... ¡Oye, tiene un buen de golpes, demonios! Ese pat... ¡Está loco, muchachos! ¡Está loco ese patricio! No como el original, muchachos. Es que es un amor ese, carnal. Es un amor. Aquí solamente tenemos que tener los ojos bien abiertos, muchachos. Tenemos que tener todo al full, mira. Porque se cansa. ¡Ale, papi! ¡Ale, papi! ¡Reacciona! ¡Reacciona, chavo! ¡Reacciona! Ahí podemos ver a Calamardo. Mira, ahí está Calamardo. Está congelado. No sé quién rayos. ¡Oh, bueno! ¿Qué nos hacemos? Obviamente es Plankton, muchachos. Obviamente es Plankton. ¿Quién anda de payasón ahí? ¿Quién anda golpeando gente? ¡Eso! ¡Aún no ha muerto! ¡Aún no ha muerto! ¡No te confíes, esponja, demonios! ¿Ya ves? ¡No, no! ¡No! ¡También lo ha congelado! ¡Se acabó! ¡Has llevado hasta ardilla al límite! ¡Prépárate para un torbellino de ira estilo Tejano! ¡Eso es por meterte con tejas! ¡Ay, hijo de tu madre! Empezó a moverse más rápido este cabrón. ¡Ah, mira, pueden que moverme por allá! ¿Ahora tengo que esperar a que se canse también? Supongo que sí, ¿no? ¡Oh, caratazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajala, baraja! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, perro asqueroso! ¡Perro asqueroso! Bueno, yo me muevo aquí como pinche Spider-Man. ¡Me vale madre, muchachos! ¡Me vale madre! ¡Oh, vamos a mantenernos lejos de sus porquerías! ¡Lejos de sus cosas! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Ya se mareó, ya se mareó! Tengo que llegar hasta acá, hasta acá. Y después le pego. ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿No me morí? No, no hay problema, muchachos. No hay problema. Aquí... ¡Oh, demonios! Cada vez nos va a costar más trabajo acercarnos, muchachos. ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Aguado! ¿Qué pasó? ¡Yes! ¡Yes, muchacho, yeah! ¡Yé, muchacho, yeah! No me vas a alcanzar, papi. No me vas a alcanzar. Voy directo por mis calzoncillos. Voy directo por... ¡Ay! La ropa interior. Eso, eso. Que sospechosamente me da poderes. Quién sabe por qué, muchachos. ¡Oh, hijo de su madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora... ¡Su madre! ¡Oh, mira nada más! ¡Qué pinches actitud, demonios! Quedando, pero, pero, pero... Ando impresionantemente... Este... Preciso, muchachos. ¡Qué precisión, demonios! Ustedes lo vieron. Ustedes lo vieron. Tenía un simple movimiento. Dije, a ver, vamos a ver. Hay que intentar... ¡Ah, eso qué es! ¡Está en el suelo! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Explotado, Patricio! Gracias por salvarme, chicos. Jamás pensé que diría eso, Bob Esponja, pero te debo una. ¡Ay, qué bonito! Es que ese calamardo es raro que nos agradezca las cosas. ¡Jolines! Dice ahí. Va a ser que me sonroje. Creo que... Tengo un buen de cosas en los pantalones. ¡Qué asco, Bob! ¡Qué asco! ¡Ay, güey! Estuvo... Estuvo complicadito, ¿eh? Lo siento, Plankton. El laboratorio del... Balde de carnada está cerrado. Jamás reuniré las suficientes espátulas de oro para entrar. Sí, es el sistema de seguridad. Lo he diseñado yo solito. Me siento orgulloso. Su propósito original era mantener alejado al populacho mugriento ese asqueroso. Jamás pensé que acabaría estando en ese bando. ¿Qué va a hacer, Plankton? Tenemos... Tenemos... Me refiero que tienes que salir de ahí y conseguir esas espátulas o nunca podré regresar. Eso, o sea, ya nos puso a chambear el hermano este. Mira nada más. Mira nada más. De allá venían, muchachos. Yo dije, bueno, aquí me puedo meter y dar la vuelta sin problemas. ¿Y cuál? De volada contra un jefazo, muchachos. ¿Quién sabe cómo están las cosas? Pero ahí va, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Don Cangrejo? No tiene buen aspecto, Don Cangrejo. ¿Qué le pasa? Tienes que ayudarme, chico. Un panda de robot... Una panda de robot desquiciados ha invadido el crustáceo con gente. Ok. Ya vimos que tenemos que ayudar todo, muchachos. Todos. Ya tenemos nuevas misiones. El... Este... Esta madre, el balde de carnada. ¿Ahora qué pedo? Ah, ok, que sí. Enséñame algo, por favor, este... Amigo Burbuja. De eso puedes estar seguro, Bob Esponja. ¿Hacemos una Pinky Promise o qué? Lo tuvié... Lo haría si tuviera dedos. Ya enséñame cosas, Amigo Burbuja. Tienes toda mi atención. Ok. Oh, ya está, muchachos. Ya está la burbuja teledirigida. Ok. Solo segunditos. Perfecto. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira nada más. ¡Qué bonito! ¡Ah, shit! ¡Oh, rayos! Ese está hermoso. Yo quiero usarlo otra vez. Mira nada más, mira nada más. ¡Pum! ¡Shakalaka! ¡Ay, eso es lo más genial de la vida! Mira, tengo que apuntar tres ahí. Seguramente me van a abrir algo. Vamos a ver, vamos a ver, muchachos. Apúntale bien, muchachos. ¡Apúntale! ¡Pum! ¡Shakalaka! ¡Va el segundo! ¡Va el segundo! Vamos a apuntar el de arriba, el de arriba. ¡Mira nada más qué precisión tenemos, muchachos! ¡Qué precisión! ¡Ahí está el tercero! ¡Vámonos! No sirvió para no as que ni madres. Supongo que tendría que haber algún tipo de switch por aquí o por allá, ¿no? ¿Por qué no? ¡Oh! O sea, ¿podré usar esto para llegar ahí? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Uop! No, no, simple ataque, muchachos. Simple ataque. No puedo hacer nada más. ¡Y apriete esas tres cositas! ¿Qué tengo que hacer con...? A ver, apriete, apriete. No, apriete. No, es pop. Chingo. Ah, ok. Ok, bueno. Pues ahí hay una de esas. ¡Ja, ja! Bien, entonces, muchachos. Otra espatulilla pilla. Otra espatulilla pilla. Pero por lo pronto, hay que elegir uno de los niveles, muchachos. Así es que voy a elegir a ver si el cine... Ah, mira, pues una vez vamos por esta base. ¡Uh! ¡Eso! El cangrejo crujiente, como lo llevan aquí. O la cubetota esa, muchachos. Yo siento que debemos de ir a la cubetirri. Así es que nos decidimos por él y ahorita regresamos. Pues aquí estamos, muchachos, en el crostrazo cascarudo. Y al parecer es como una especie de reto, muchachos. Es una especie de golpes. Venga, venga, venga. ¿Tú qué haces aquí, perro? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tengo que golpear a las copiadoras o qué? ¡Oh, shit! Se me había olvidado este, güey. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Sí, estoy aquí, güey! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, me va a matar! ¡Oh, shit! Espérate, espérate, espérate. Tranquilito, 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 papi. ¡No! ¡Uy, güey, lo alcancé a pegar! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no seas un mamón! Es que son tres golpes, muchachos. ¡Oh, shit! ¡Madre, madre! ¡Vientos, vientos! Controlamos el caos y la destrucción. ¡Qué rayos! ¡Ah, ya vi las chingadas copiadoras! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Oye! ¡Qué loco está esto, muchachos! ¡Qué loco, qué loco! Ya vi las copiadoras, perro. Ya vi las copiadoras. ¡Ah, shit! Acancé a dispararnos, ¿verdad? dale perro, dale perro, eso no esperabas esa, no esperabas esa papi, no esperabas esa, y otra uy uy, creo que es la única creo que es la única holy shit, vamos a tratar de darle puros bombazos Batista, órale quítate, quítate muchacho, quítate esos chiquirriquis no los había visto eh, les voy a dar puro bombazo, órale vámonos, supuestamente que tenía que usar esta madre, ¿no? bueno, eso pienso, porque como que estaba, ándale, ya, ¿cómo corre, cómo corres, cabrón? primero muy chingoncito, órale perro este favorcito nos los pidió el mismísimo don cangrejix, muchacho nos dijo, oye, está lleno de robots por ahí bobe esponja, es que si don cangrejo no está aquí, está en el history channel muchachos, echándole ganas ahí al trabajo, ¿se la pasa ahí el cabrón? en el precio de la historia, para ser más exactos, hola Mark Richard siempre se mostraba áspero, como un cascarrabias, pero era un sujeto muy amable por dentro, siempre fue un caballero, bueno, ya podemos a revisar toda esta onda, ¿no? porque pero creo que solo era eso y ya decirle a don cangrejo que se vaya el demonio, ¿no? y que ya nos deje de estar poniendo tareas porque ven, no puedo entrar a otra cosa ya ven, lo logramos ¿no? al parecer, no, le voy a pegar a eso y cambio ahí de pinche hora, ¿cómo no? oye, pensé que iba a ser algo más yo creo que era una misión ya vi que ni siquiera en el balde de carnada porque no ya vi que hay otro ¡hey! te andas asomando, perro ¿eh? andas espiando andas espiando yo creo que ya hay que decirle a don cangrejo que ya está listo todo ¿eh? ¡don cangrejo! ¡listo! deme mi recompensa, por favor muchas gracias muchas gracias es lo que estábamos pidiendo ya ven que no no es este una misión un mundo vaya si es que yo creo que para 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 continuar ahí ya está mira, vamos a el ¿el qué? el bosque de algas perfecto perfecto si para eso estamos muchachos para eso estamos bosque de algas ¡allá vamos! aquí estamos en el bosque de algas un lugar muy bonito y con muchos puntos de interés para aquellos capaces de no perder si rayos creo que no es mi fuerte esto de no perderse este va cuidado muchachos saltale, saltale ¡oh! mira nada más es como Kung Lao ¿cómo se llamaba el de Mortal Kombat? ¡tómala! ¡oh demonios! o sea te tienes que chingar a todo sí o sí ¿no? tómala o sea a estos güeyes los tienes que madrear completo si no renacen como como el pinche Fénix cara como el Fénix aquí están ¡oye qué bonito! ¡qué bonito lugar! ¿puedo resaltar? ¡perfecto! me laten estos juegos demonios se me hacen tan relajantes o sea yo sé que a lo mejor sí existe un poquito de reto un poquitín ahí nada más pero es suficiente hay veces que hay solamente queremos jugar solamente queremos relajarnos un poquito muchachos no nada más es que estés todo todo estresado por no poder pasar un nivel todo el tiempo ¿no? pero bueno mientras mientras hay que intentarlo aquí espérate espérate ¡oh! ¡ah! te salvaste cabroncito te salvaste ¡mientos! mira mira lo hubiera podido hacer con estilo muchachos lástima que que se me vi un poquito rústico por ahí está ¿no? ok ahí les va ahí les va muchachos ahí les va con cuidado con cuidado ¡ah! me falló me falló ¡qué asco! ahí les va de nuevo ahí les va de nuevo la voladora espérate no hay aquí donde me peguen ¿no? ¿verdad? o no ahí está ¡yipi! ahí está la señora pop aquí está más cabrón ¡mientos! le di a uno le di a uno ¡oh! renacen como el fénix se los dije muchachos ahí está la otra ahí está la otra ¡hijo de tu madre! es que esto está difícil de controlar muchachos no crean que es así de pinche sencillo ahora sí hijo de tu madre espérate espérate no 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 tú pinche chingadera se le tienen que dar el de arriba espérate nomás que le dé este cabrón y ya ¡oh! la madre este güey para estar todo pinche gordito esquiva chingón ¡oh! le perro ¿qué van a hacer ustedes dos? ¿qué van a hacer? ¡ah! la madre no pues llamaron a otro ¡jaja! no pues no muchachos ahí les fallo señora pop deme una tarea antes de que me ponga a tratar de matar a esos gorditos de nuevo ¿qué onda? ¿va a haber clase o qué? ¿por qué dices eso? ¿por qué te daré una clase aquí para esconderme de ti? ¿qué tontería? estoy coleccionando ramitas para el invierno ¡yo la ayudo señora! faltaba más ¡ah! ok ok demonios no pues sí ¿los tengo que traer? ok perfecto ¿cuántos son señora? simplemente dígame ¿cuántos son? y yo se los consigo rayos faltaba más señora pop ustedes usted y yo somos íntimos somos personas bien piches cercanas a ver hijos de tu madre ¡oh! de pura calabaza porque ¡oh! ese güey explotó aquí ¡lárguense! ¡lárguense! ahora sí vámonos 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 ¡ay wey! aguado 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 ¡ah shit! qué tonto ¡oh! vámonos vámonos ¡vámonos! 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 ¡hijo de su madre! ahí está ahí está ahí está huye huye un poquito nada más huye no vi a la a la baraja no mami al demonio tú quítate vaquero quítese vaquero apestoso demonios ahí vete 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 si no deja aprovechar este pedo ¡oh! eso le di le di le di quítate ¿ahí viene para acá? ah perfecto pues mira qué vinche inconveniente ¿verdad? ¿cuántos tenemos que...? ¡ah! ¡seis! son seis de ellos muchachos ¿cuántos calcetines? rayos es aquí siete perfecto ya tenemos uno muchachos ya tenemos uno por aquí vi como que alguien ahí medio perdido muchachos ¡oh! perfecto perfecto simón simón si le doy si le doy ahí va ¡pum! chacalaga aquí se hizo algo ¡ah! perfecto ¿no? que en la pinche balde de carnada no hizo más que nada chingar nada más comprometió ahí mi mi poder ¡eh! ¡eh! ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡pum! ¡vale cabrón! ¿ya ven acá? eso perfecto perfecto rayos ¿dónde se abrió esa madre? ya no vi muchachos ya no vi ¡eh! andaba escondidito este cabrón estás en verde no puedes disparar eso me siento como una esponja nueva muchachos no sé si ustedes se sientan igual pero pues ahí estamos ¡oye! ¡mira! ¿a dónde estás? ¡qué bueno! o sea aquí llegamos al final ¡qué buena onda! bueno al final de esta primera parte del nivel ¿no? porque son como tres normalmente vértebra muchachos es que estas cosas si están ¡eh! te vi porquería te vi a ver aguado aguado con permiso permisito saquese saquese ya al menos ya no hay duplicadoras muchachos que estén fregando aquí ¿dónde estaba? ¿dónde se abrió esa madre? ¡ah! ¿fue aquí? no, 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 no no fue aquí muchachos no fue aquí ¿dónde rayos están esas chingaderas? ¿dónde se metieron huerquillos? ¿dónde están? demonios es el problema ¿no? hay que ver dónde rayos subir porque mira ya hay varios de esos carnalitos es la onda a ver, a ver yo abrí algo pero no vi qué chingados eso es uno de ellos no, ¿verdad? por ahí llegué se me están cuatrapeando las ideas pues vamos a ver ¡ah! creo que ¡oh! creo que ya creo que ya espérate nomás que el pedo son estos güeyes ¡ay! no seas imbécil si lo tenías ahí derechito ni están moviendo cabrón ¡boom! vamos a darle arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba ¡boom! tenemos que darle a otro, 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 otro antes de que nazca el otro antes de que nazca ¡no más! que son imposibles ¡wow! no, no más me acaba de volar la mente ese carnal ¡oh! que la chistosa ahí está el chiste es llegar ¡ay, uy! llegar ahí por aquí ya estaba y entonces llegar a ese lado pero o sea ¿me dijo cómo golpearlos? mira, mira, mira ¡oh! 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 no le diga ¡ahí está! ¡ahí está! ¡sí! ¡oh! ¡oh! ¡la madre! oigan muchachos ustedes están muy opi la verdad si están muy 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 este muy gandalla su asunto es que yo los quería matar ¿saben cómo? como que ¡ahora sí perro! ¡oh! ahora todo es más claro muchachos es que yo estaba tratando de golpearlos así bien relax ah mira aquí está el primer muchachito el primer muchachillo ¿cómo estás? vete con la señora Puff ¡corre! ¡corre! chau ¡corre! señora Puff ahí está uno ¿eh? para que no me diga ¿qué pedo? para que no me diga que ahí me está haciendo wey no 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 ¡ah! ¡chiet! quería subir de ese lado a ver aguanta aguanta yo creo que sí se puede desde aquí ¡oh! ¡chiet! no se puede no se puede entonces tiene que ser de este lado de este lado tranquilo muchachos para todo es solución para todo es solución vérteme no me dejaron subir entonces no hay solución muchachos no hay solución vamos a a tratar de hacer otra cosa porque aquí no se pudo hay otro calzoncillo ahí a ver es que aquí como que también me me levé ¿no? ¡oh! 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 ¡está perfecto! ¡perfecto! ¡perfecto! a ver demonios ¿por dónde se sube? ¿por dónde se sube aquí? a ver ya vi una pequeña subida no sé si me pero vengo de ahí wey ¿no? ¡oh! ¡por Dios! esto está ¡ah! es una escalerilla al cielo muchachos ahí voy ahí voy una ¡oh! 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 ¡no seas imbécil! ¡ah! morí en el aire muchachos mira nada más pobrecito de esponja qué asco por andar jugándole acá al chido muchachos demonios este se ve que se nos va a complicar un chingo ¿eh? se ve tranquilo pero ñanay ñanay vamos aquí mira mira una dosis ¡húye! ¡húye! ¡eso! demonios les digo que a veces me pongo a pensar digo rayos qué jugada tan impresionante eso perfecto ¡hácelos para eso! qué idiota hubiera ido para otro lado ok ok rayos 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 es que no veo no veo por dónde muchachos no sé si ustedes lo vean pero bueno vamos ¡up! ahora sí perro ¡ah! se movió se movió este cabrón eso ahí está ahí está demonios les dije yo quería un jueguito para relajarme muchachos ya estoy bien pinche estresado ¡oh! ¡ay! wey qué pedo con el baño me va a teletransportar a algún lugar pregunto yo ¡ah! no solamente atendí mis necesidades básicas muchachos qué pedo con eso ¿o ves ponja? qué onda qué tratas de hacer qué tratas de decir aquí exactamente que estás aterrorizado aterrorizado mira nada más mira nada más no me había dado cuenta no me había percatado a ver entonces de este lado ya desbloquea ¿no? ah no ahí arriba qué pedo pues quién sabe muchachos está muy pinche loco esto ¿no? yo creo que lo que vamos a hacer aquí muchachos es explorar lo más que se ah mira ahí es para Pats explorar lo más que se pueda mira ahí hay otro cabroncito pero ¿cómo llego ahí? a menos a menos a menos que use estos güeyes como como básicamente ay güey me va a matar esa chingadera mira deja que se calme para ir a chingar a la duplicadora porque ay espérate cabrón joder y se burla el hijo de la chingada ven aquí ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy vuelve a salir vuelve a salir eso eso oh shit te los dije estos güeyes tenían un un peso más chido ay güey ay no seas mamá acá está acá está acá está ya andaba llorando muchachos ya andaba llorando ¿qué más? ¿qué más? bien entonces ya ya esto conecta otros pinches lugares demonios y yo aquí pasándola mal demonios pero básicamente esto es de patricio ¿cómo demonios voy a llegar con patricio ahí muchacho? ah mira ya tenemos otro ya tenemos otro tranquilo esponjatrón tranquilo muchacho ¿cómo estás? ah rayos ¿es el mismo? ¿cómo llegué hace rato con el sepa el demonio? demonios me fui por un lado acá está acá está acá está sin Yolanda demonios sin Yolanda vámonos ya se abrieron más cositas de estas le estaba diciendo que son juegos de esos que te quitan el estrés o sea que es más para estar explorando una y mil pinches veces hasta que encuentres todo pero hay veces que sí si es como de qué rayos está ocurriendo qué rayos está ocurriendo hay un chingo de botones por cierto así también es como Mario yo creo que a Mario les faltó a Mario 64 le faltó un buen de coleccionables yo creo que con eso hubiera sido un juego si de por sí es un juego épico muchachos ahora imagínense si lo exprimes más por ejemplo ¿saben quién hizo una receta mejorada de Mario 64? Banjo Kazoo y muchachos ese pinche chico está chingoncísimo ¡vea! ¡hola! un excursionista más ok ya no veo otro así que yo creo que tenemos que avanzar a la siguiente muchachos a la siguiente área vamos con gusto demonios ¿cuántos? ¡ay güey! ¡ptpt! ¿qué sesga ses? se me activó el arma muchachos se me activó el arma les decía Banjo Kazoo y hace una ¡ah! ese juego es perfecto muchachos lo tendremos en algún punto en el canal no se preocupen pero ahí va a estar ahí va a estar no se preocupen porque en esa manera tenías que coleccionar pues las las notas musicales porque esas te te daban no me acuerdo si vida o algo así algo un poquito más algo así muchachos no me crean mucho tiene como fácil unos 15 años que no lo juego ¿saben? vamos a viajar y ahorita continuamos ahí está ya llegamos les decía que teníamos que que coleccionar las notas musicales el el las piezas obviamente que vendrían siendo las las ¡ah! ¡la madre! ¡ah! cabrón este está muy abierto ¿no? veamos a ver qué hay con un cangrejo un cangrejo que tranza ayuda a buscar a Patricio ¡ah! veáis al demonio don cangrejo demonio si uno quiere acá ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? fue un botoncito ah ok bueno esto es de Patricio exclusivamente perdóname por tratar de ayudar demonios entonces entonces decíamos ¡ohye! shit 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 por andar distraído pero bueno les decía que en Banjo-Kazooie hay muchas cosas que coleccionar están los los biches como ay wey ay wey espérate espérate están como los como unos dinosauriecillos algo así que esos son los que los que tiran un buen deparo yo creo que tengo que caerme bueno no caerme literal pero si aventarme vaya bueno ya estamos aquí ya estamos aquí y estaban las piezas del rompecabezas que básicamente pues esas fuerzas eran ¿no? sí o sí y entonces también teníamos ya no me acuerdo qué más rayos qué vergüenza muchachos estar tratando de hablarles de Banjo-Kazooie y no y no saberse la verdad pero bueno juegazo muchachos juegazo con eso se resume todo está mira está este carnalito aquí no lo había topado qué buena onda que ojalá tengamos en el canal muchachos porque la verdad es un juego bastante largo un juego que no acabé eso sí también les puedo decir que no acabé el pinche juego así que a ver es que rayo con esos botones me están intrigando muchachos rayos rayos riquity rayos oh demonios pero si es que no me dejan mover la cámara cabrones sí estoy listo estoy listo estoy listo otra vez madrearme a este cabrón chinga ahí está el demonio y ahí quédate a ver qué haces entonces ay wey aguado aguado porque ya ven que se le da la pinche gana recaer un día así y un día no oh chet 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 aguado 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 guapa upa papi mira nada más qué explosión masiva lo hicimos calabaza muchachos lo hicimos popis lo desmadramos ni siquiera me vio venir ese chingadrito tú también explota cabrón ahí está vámonos 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 que aquí como que ay la pinche cámara ah mira ya di la vuelta donde estaba el el pinche donde necesitaban a patricio mejor dicho ah es que aquí hay que golpear cosas o algo así oh diablos date deja de estar aventándome cosas estoy tratando de deducir esto no me dejan ni siquiera aventarme demonios tengo que dar toda la vuelta tengo que dar una vuelta impresionante demonios ya di al regreso qué tranza con esto vamos a intentarlo de nuevo vamos aquí está esta madre o seas mamón o seas mamón ponme tantito por dónde me tengo que ir muchacho este mundo está bastante pues ah espérate espérate aquí había algo aquí había algo espérame tantito espérame tantito puedo regresar puedo regresar ahí está vámonos aquí salta un poquito más alto eso se los dije se los dije o no se los dije demonios ahí estamos aléjate de aquí porque si no te mueres ah shit bueno y me dejaron un calzoncillo de refuerzo muchachos de refuerzo bueno ahí está ahí está ya dimos la pinche vuelta y no podemos llegar a ningún lado a ver tenemos que ir ahora de ese lado es que no me dejan mover la cámara se los dije se los dije no me dejan mover la pinche cámara otra vez pero bueno muchachos vencimos a patricio este robot pudimos darle en su madre vencimos a arenita robot ya antes tuvimos la dicha de ayudar a don cangrejo y a sus amigos digo ahí en el crustáceo cascarudo y ahora tenemos que encontrar a estos pinches chamacos que se perdieron pero eso lo veremos en el siguiente capítulo muchachos así que quédense aquí ya me morí de nuevo ya me morí de nuevo muchachos así que si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañana con otro videito y en unos días continuamos esta historia vamos a darle otra chance a este lugar muchachos porque hay veces que tengo que pasarlos fuera de cámara para pues avanzarle en el jueguito pero esta vez yo creo que si vamos a darle chance ay wey casi me mata esta chingadera a este jueguito muchachos así es que nos veremos en unos días muchachos cuídense mucho gracias por ver yo soy chat ay no me voy a matar esta vez bye ay ¡Suscríbete!